¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Leslie Flores y bueno, le doy la bienvenida y paso al CETIS que nos acompaña el día de hoy, que es el CETIS 1. Bienvenidos. Gracias. Bueno, nos acompaña el maestro Alfredo Hernández Fuentes, que es el psicoterapeuta intrapersonal integrativa y es jefe de orientación educativa. Usted forma parte del CETIS y ¿qué hace ahí en el CETIS? Me toca platicar con todos los alumnos en relación a las situaciones personales que suceden con ellos. Los planteles no únicamente nos dedicamos a cuestiones académicas, sino también trabajamos con otras áreas que permitan que los alumnos terminen su bachillerato. Eso es algo que nos interesa mucho. Por eso tenemos un programa que se llama Yo no abandono. Ok. Y bueno, este programa que es dentro de, dentro, que manejan dentro del CETIS 1, ¿les ayuda a los chicos y a los jóvenes a qué? Les ayuda a crecer como personas, les ayuda a fomentarse sus partes, la parte académica y les ayuda a desarrollarse. De hecho, dentro de la de GETI, dentro del CETIS, trabajamos esta parte propedéutica para ir preparando a los chicos para llegar a nivel superior. Y bueno, dentro de este, de todo lo que maneja el CETIS 1, ¿qué es lo que usted nos puede hablar acerca de, dentro de la instalación del plantel? ¿Qué pueden encontrar los chicos dentro del CETIS 1? Bueno, nuestro plantel cuenta con ocho especialidades, todas dentro del área de las físico-matemáticas. Cuando los jóvenes escuchan este tipo de cosas, de repente se espantan porque pareciera ser que las matemáticas son lo más fuerte. Pero esto se da dentro de todos los sistemas de nivel bachillerato. Entonces, tenemos especialidades de alta punta, como la mecatrónica, que está dirigida ya prácticamente a las cuestiones robotizadas, hasta aquellas especialidades que permiten a los chicos poder ingresar, más bien entrar a fuentes de trabajo de forma inmediata. Y bueno, aparte de todas estas, de las posibilidades que les dan los CETIS 1 a los chicos y de las especialidades que manejan, ¿qué otra cosa pueden encontrar los chicos? Referente al ambiente, instalaciones. Bueno, es un lugar agradable. Hemos formado un clima para que el joven se sienta bien dentro del plantel. Pero además tenemos dentro de la formación otro tipo de actividades, como lo es la declamación, la oratoria, las actividades deportivas. Y el plantel se ha destacado por ganar muchos primeros lugares en diferentes actividades. Somos líderes, de hecho, dentro de la delegación de Tláhuac. Y nosotros trabajamos con un programa que también se llama Constrúyete, que trabajamos las situaciones emocionales de los jóvenes, pero también trabajamos con otras instituciones dotando becas a todos nuestros alumnos. O sea, este programa de Constrúyete ayuda a los chicos a motivarlos a ser mejores personas y a que sigan creciendo en el ámbito profesional. Y personal. Y personal. Por supuesto. Y dentro de este proyecto, bueno, de lo que manejan, los chicos me comentan que han participado en diferentes concursos, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña la alumna Alma Itzin Medina Gutiérrez, que es la ganadora del concurso de declamación a nivel distrito, ¿verdad? Así es. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia dentro de este concurso? Pues, fue muy emocionante porque, pues, primero participamos en declamación, pero a nivel, podemos decir, chiquito. Entonces, cuando pasamos ya a un siguiente nivel y participamos con todas las escuelas del Distrito Federal, pues, fue mucho de nervios y emociones. Emociones encontradas, ¿no? Sí, pero fue genial. Ir a Hidalgo me cambió. Fue una experiencia inolvidable. Perfecto. Y, bueno, dentro, ¿cómo fue que tú decidiste participar dentro de este concurso? ¿Dentro del CETIS hicieron la convocatoria a todos los alumnos? ¿O cómo se dio ese proceso dentro del plantel? Sí, así fue. Dimos la, bueno, dieron la convocatoria y entonces me inscribí y entonces fue un concurso y ya decidimos que, bueno, era yo. Ganaste dentro del CETIS, ella fue la ganadora y, bueno, ella fue la que representó al plantel del CETIS 1. Así es, representó al plantel 1 ante los demás planteles del Distrito Federal. Después se fue a Pachuca para representarnos a nivel nacional. Obtuvimos un muy buen lugar dentro del segundo nivel. No llegamos a ser campeones, pero así como hemos ganado en declamación, hemos ganado en otro tipo de eventos, este, en prototipos didácticos, donde los chicos muestran sus habilidades y también es una de las participantes de prototipos didácticos. Sí. Ay, qué interesante. Bueno, tú que estás dentro de ese proyecto también, platícanos un poquito más acerca como alumna que estás participando dentro de todo esto. ¿Para qué le puedes decir a los chicos, invitarlos a que se unan a lo que es CETIS 1? Sí, pues podemos decir que los mismos maestros son los que te impulsan a querer aprender. No siempre somos nosotros de que, ay, pues vamos a ver qué funciona. No, sino que ellos te muestran sus prototipos de cuando, o sea, de años pasados y dices, ¡ahora, ¿y cómo funciona esto? Claro. Entonces nosotros es así de que vamos a ver, vamos a descubrirlo. Yo soy de la especialidad electrónica y entonces me gusta mucho desarmar, ver cómo se integran las piezas. Entonces el profesor pues siempre nos ha dicho que investiguemos, que veamos. Y entonces así es como yo los invito a que estén en el CETIS 1 porque no siempre es irse a una vocacional o otras cosas, sino que el CETIS 1 está conformado de alumnos que tal vez no quisieron su primera opción, bueno, esa institución, pero que pues bien o mal. Hay que dar muchas posibilidades dentro de, ¿no? Exacto. Que a veces nosotros como así en la sociedad de alumnos de secundarias y de distintos lados no tenemos la noción realmente de todo lo que puede tener un CETIS. El CETIS 1 tiene así como los 34 CETIS dentro de la Ciudad de México tienen diferente variedad. Yo creo que el CETIS 1 es para esta zona sur, que es Tláhuac y sus alrededores. Es muy buena opción, la verdad. Y bueno, los felicito, te felicito. Gracias. Por haber ganado este concurso. Los felicito por, bueno, por esta, por todo lo que tienen en el CETIS. Y bueno, tengo que te digo que nos traen unas imágenes. Sí. Sí, bueno, si nos pueden poner las imágenes en pantalla para que nosotros podamos ver qué es lo que podemos encontrar y ver dentro del CETIS 1. Bueno, ese es un salón donde los jóvenes están tomando una clase que no únicamente corresponde, como decía hace rato, a las actividades académicas. Están junto a unos compañeros que son psicólogos y están hablando sobre un problema que es la depresión y que se ha incrementado mucho. Entonces tratamos de que el ambiente dentro del salón de clases y dentro de la escuela sea un ambiente cordial. Nuestro plantel es el plantel más grande de todo el Distrito Federal. Contamos con 3,700 alumnos aproximadamente. Y aparte tenemos un sistema abierto donde la gente ya que ha sido, o que es adulta, puede continuar con su proceso de educación. Nuestras instalaciones son muy amplias, como se puede observar. Tenemos campo de fútbol, tenemos canchas de básquetbol, pero tenemos laboratorios bastante equipados, donde los chicos desarrollan todas sus habilidades y destrezas de forma académica. Entonces, es un buen plantel. Yo que conozco otros planteles, porque he estado también en otros, esa es nuestra biblioteca. Un alumno precisamente nos hizo un moral en nuestra nueva biblioteca. Entonces las condiciones, si usted se percata, son de armonía y de clima de cordialidad. Y claro, lo podemos observar en las botas que ellos traen. Bueno, yo también tengo la fortuna de conocer ese CETIS. Y bueno, sí, es muy amplio, es agradable, tiene muchas áreas verdes, de verdad, está muy padre. Los salones, los maestros, el ambiente. Y más que nada también la posibilidad, porque tengo conocidos y amistades que incluso manejan el modo sabatino. Así es. Para terminar sus estudios. Y creo que es un muy buen plantel para muchos de nosotros que queremos empezar a estudiar y continuar nuestra preparación profesional. Y para quienes decidimos seguir avanzando, si en cierto momento de nuestra etapa de la vida nos detuvimos un momento. Y junto a nosotros se encuentra un tecnológico que permite a los chicos continuar con nivel superior. Además, muchos de nuestros alumnos están en universidad, están en el Politécnico, en la UAM. Entonces, tenemos muy buenos resultados. Muy bien. Bueno, por último, ya estamos a punto de cerrar este programa. Por último, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué le diría a los chicos que CETIS 1 es la mejor opción? Bueno, nuestros docentes son compañeros bastante capacitados. Tenemos ejemplos de vida. Tenemos un exalumno que fue director de nuestro plantel. Tenemos un exalumno que es diputado. Tenemos algunos exalumnos que trabajan dentro de la industria. Y, bueno, qué mejor ejemplo que lo que tengo aquí a mi lado, que es una alumna que se está desarrollando y ha crecido no únicamente en lo académico, sino también en la parte del arte y la cultura. Muy bien. Bueno, y tú, que eres alumna y que has vivido esta etapa de experiencia, de participación en esto, en esta etapa que fue de ganar este concurso de declamación. Y, aparte, que estás dentro de este proyecto, que es, ¿qué me dijiste? ¿Electrónica? Electrónica. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le puedes compartir a tus compañeros que están dentro del plantel y a los compañeros, invitarlos a que estén y participan y vivan en una experiencia como tú la estás viviendo en esta etapa escolar? Primero que nada, estoy muy orgullosa de ser de GETI, de participar en todas las dinámicas que me han puesto. Y, pues, yo los invito a que no se cierren, a que sigan sus sueños y lo que quieren, que luchen por todo. Eso es lo que les invito. Bueno, ya escucharon palabras de una propia alumna del plantel de CETIS 1. Y, bueno, esperamos, este, sea la mejor opción para ustedes. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, el plantel CETIS 1. Yo me despido, soy Leslie Flores. Y no te despegues, seguimos con esta serie de CETIS aquí en DGSTV. CETIS 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!